Hola, bienvenidos a un vídeo más de 365 Unmobiliaria. Soy Daniela García y hoy me encuentro en Cholul, en la privada Sauces 16. Es una pequeña privada que consta de 16 townhouses con amenidades como portón, área de juegos infantiles y también de asadores. Hoy quiero que me acompañes a conocer el avance de obra de estos townhouses que estoy segura que te van a encantar. ¡Vamos! Cada townhouse cuenta con 166 metros de construcción. Tenemos estacionamiento para dos vehículos con piso de concreto estampado y ahora sí, acompáñame a conocer el interior de esta propiedad. Me encuentro en la planta baja, la cual tiene un monoespacio que combina cocina, sala y comedor. Tenemos medio baño, el área de lavado, un jardín interior y bueno, esto me gusta muchísimo porque tiene bastante iluminación, además de que combina muy bien el granito de la cocina, la cual te incluye las gavetas inferiores, con el piso de mármol travertino, así como luces de ambientación. En planta alta tenemos este pasillo distribuidor con ventilación y espacio para poner un closet de blancos o un pequeño escritorio que conecta con las dos habitaciones del townhouse. Son dos recámaras con dos baños cada una. Acompáñame a conocerlas. Esta es la recámara principal, la cual se caracteriza por este práctico balcón. La puerta es deslizable y la puedes abrir para que sientas la frescura de los vientos o por qué no, que tengas una sensación de mayor amplitud en tu recámara. También tiene la preparación para aire acondicionado, conexiones ocultas para la televisión, su closet vestidor y baño con doble lavabo, el cual también te incluye los cristales templados, así como en los otros baños de la otra recámara. Esta es la recámara secundaria, la cual como te comenté previamente, cuenta con su closet vestidor y baño completo. Y a lo que me refería con las conexiones ocultas para tele es esto. Aquí tú puedes colocar tu televisión, los cables van por aquí, ya no vas a tener el cabrero suelto, sino se va a conectar hacia acá y vas a tener una imagen mucho más pulcra y moderna. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció Sauces 16? Si te preguntas el precio, aquí te lo dejo, $2.390.000. Apártalo con tan solo $10.000, enganche del 25% y se acepta crédito bancario y recurso propio. Recuerda que si tienes cualquier pregunta, déjalo en los comentarios, contáctanos, comparte también. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Nos vemos en el próximo. Adiós.